Ya en arte de que digo que mi madre es muere La madre de Kyle es una zorra, será la zorra más grande Que hay una estúpida zora como nunca habrá una zorra Para todo será ya ¡Haz el servicio psicotarán! Los lunes se zorran, los martes se zorran Toda la semana es una zorra y ya dormido para hablar La reina supercamella, me llan ¡Zorra! ¡Más! ¡Carmen ya saben la letra! Ya conociste a su mamá y es la zorra más grande que hay En verdad es una zorra, es la zorra más grande que hay ¡Zorra! 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 ¡Es una simple zorra! ¡Una de zorra! ¡Una cochina zorra!